El 3 de febrero cobré yo, ¿no? Y ella tendría que cobrar el 6 de febrero. Va al banco y se encuentra que no tiene nada en la cuenta, ni la pensión de ella ni el salario de los chicos. A raíz de eso fuimos a hacer trámite. Supuestamente tanto insistir, dijeron que porque había una ley donde dos discapacitados no podían estar casados cobrándolos dos. Y a raíz de eso le sacaron a ellos. Para que mi marido pueda cobrar las asignaciones, sí, me obligaron a que, o era, o renunciás o él no cobra las asignaciones. Que me sacaron desde febrero, que me obligaron a renunciar hace dos semanas. Si yo no iba hasta allá, nunca me cayó un papel diciéndome, señora, usted ya no es más pensionada. No me daban una explicación hasta que yo me tuve que mover hasta Capital, ir, y ahí me dijeron, bueno, tenés que renunciar para que él cobre. No había otra opción. Sinceramente es discriminación para mí porque no puede ser justo que, o sea, tampoco era que yo cobraba gran cantidad de plata, 3.800 pesos más o menos, 3.900. La discapacidad de uno y la discapacidad de otro es totalmente separada, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y te da bronca porque no pidiendo nada, tratando siempre de ser lo más normal posible, termina siendo discriminado. O sea, cuando un discapacitado puede seguir haciendo su vida normalmente, si te dicen por casarte, te sacamos la pensión. Muchas veces no llegamos, muchas veces nos ayudan gente con los pañales. Es difícil, es muy difícil llegar con 4.000 pesos, no llegás porque entre una cuenta, entre la otra, entre gastos que se te vienen de golpe, hoy por hoy hace frío y el gas por ahí se te va más rápido. A nosotros nos sale 220 el gas y ya muchas veces nos dura 15 días, son 440 pesos de gas. La nena más grande tuvo que ir conmigo ese día que a mí me dieron de baja la pensión. Y ella iba esperando que yo le vaya a comprar el guardapolvo. Y cuando yo vuelvo tenía 25 centavos, ni para un chicle le alcanzaba. Era tragar saliva y decirle, no, vamos a la casa, después hablamos, no, me olvidé el documento, inventar algo para que ella no se dé cuenta. Que sin embargo después se tuvo que dar cuenta que mamá no tiene mala pensión, que mamá no puede comprar tal cosa, que papá y mamá van a tener que ajustarse más en otras cosas. ¿Cómo se sentirían cuando tenés que ir y esforzarte para ser tan simple para llegar a comprar los pañales, jabón, detergente, lavandina, todo lo que se usa? ¿O qué tenés que hacer para todos los días darle de comer alita de pollo a los chicos? Que alita, que hacete, inventate empanada alita, que inventate alita con tu, fideo con tuco pero con alita. Cuando los niños te dicen, no, yo no quiero esto ya, qué cara le pones a los chicos. Yo como hombre es difícil, me pongo mal, no puedo trabajar y te duele, porque vos no podés, yo no puedo salir a la calle con trabajo porque no te lo dan primero y principal. Y segunda es que la inseguridad que yo voy, poné en el que yo voy y voy a rebuscarme con mi discapacidad y todo, y me pasa algo, me sigo como que da. Y la verdad a mí me duele, yo me aflijo mucho porque los días pasan, la entrada se hace más chica, ¿entendés? Y veo la necesidad de mis hijos, ¿no? Y la verdad me duele. Sinceramente. Sinceramente.